El cliente quiere, luego reparar la avería, ponerlo a sonar, disemple el equipo, es un Sony STR-K750P, protección en pantalla, muy bien mi gente del canal, esto es un Power Sony, el cual estoy modificando, se que el cliente quiere que suene memoria y bluetooth, estamos haciendo alguna conexión aquí detrás, la cual lleva la modificación. Miren, el equipo está sonando, bajamos volumen. Bien, lo hemos modificado ya, simplemente ahora nos queda ajustar la moduladora para que así pueda sonar lo que está bien. Miren, el equipo está sonando, bajamos volumen. Miren, el equipo está sonando, lo hemos modificado en el futuro, lo hemos modificado en el futuro. Miren, el equipo está sonando. ¡Gracias!